Y como que también Aunque no esté en Dios sincero Me fue un promeso Si fui de enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cúpido los flechará Y solo por un rezo Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Eso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo, hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Esta boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Y solo por un beso Y solo por un beso